El director de Inderva ha respondido a denuncias hechas por algunos clubes de la ciudad. Asegura que se está garantizando las adecuaciones para el ingreso del estadio de softball. En el estadio Joaquín Barrio Machuca son orientadas a los Juegos Nacionales. Aprovechamos esta problemática que tenemos con la cañería, que nos obligó a cerrar algunos días el estadio. Entonces aprovechamos para el cambio de mallas, pintura, algunos trabajos de mampostería. Pero igualmente el estadio se está trabajando para ponerlo en funcionamiento lo más rápido que se pueda. En ella explicó que la red de los sanitarios se encuentra averiada y que hará una solicitud para gestionar los recursos en el arreglo de la misma. Lo primero que vamos a tratar es cambiar la tubería de Aguas Negras para que se ponga en funcionamiento. Es un deber ser que tenemos que buscar el recurso. Ojalá mejoremos los sanitarios, los lavamanos, las duchas, las entradas, pinturas fáciles, pero digamos los elementos que estén rotos, dañados. Pero principalmente eso. Francisco Monsalve afirmó que los clubes tendrán la oportunidad de ingresar siempre y cuando se formalicen para el beneficio del registro del INDERBA. Francisco Monsalve. 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 Francisco Monsalve.